Acá tengo un chabón, dos chabones, ya me vieron Me puse una, tiene car Bajé uno Y los maté Bueno locuras como están, bienvenidos a un video más en mi canal Y nuevamente otra partida épica de Play Novate Rounds Que sucedió en Twitch Así que quiero recordarles chicos que en la descripción voy a dejar El enlace para que me puedan seguir en la otra Plataforma y ahora si los dejo Con esta partidaza y si les gusta Obviamente no se olviden dejar un lindo like Locuras, nos vemos en el próximo video Vamos Acá está, mirá Estaba campeando a alguien, murió Murió de una Si quieren seguir descubriendo cosas Me agarro la M4 Vuelvan a esa misma hora y en este mismo Me agarro la M4 Canal charlando con Lu Power V Es que a veces han surgido estas charlas extrañas Que hay más gente ¡Ahí está! Vengan conmigo Uy, ¿qué pasa si el cuerpo? Uy, ¿cuántico todavía? Uy, se ha iniciado Uy, boludo Mirá todos los cuerpos que hay acá Todas las mira por seis No, sí No Es que sabía yo que estaba ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué, está quieto? ¿Lo mataste? Sí, gato, de pedo ¿Y esa moto? No, tira Sí, yo, soy yo Sí, yo, soy yo Te salvé la vida, boludo Te salvé la puta vida Mira por 6 y 6 No, 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 estaba acá Sub Sub Uno más, uno más Ah, Six, Six, Six ¿Cómo que cambia esa voz? Tranqui ¿Qué te pasa con mi voz? Tengo que llegar yo a salvarla ¿No hay un empleo de agarre? Nada Pone la voz De un caballo comiendo Pate de rata, V ¿Qué? Otra mira por 4 Yo quiero por 4 ¿Querés por 4 o tenés por 4? Quiero, quiero ¿Aca? Aca Chico, escuchan esos disparos en San Martín Si Pero... No hay ninguna Aca tengo un chabón ¡Dos chabones! Ya me vieron Me puse una Tiene car Baje uno Los maté ¡Ja, ja! Me agarré el car No, no, quiero yo a car Me agarré el car Ya lo pedí Ya lo pedí yo el car Se metieron con luprower ¿Para dónde iban? Una empuñadura encargo yo, chicos Ah, este sí, ya agarré el car Una empuñadura ¿Ahí? Ahí Bueno, vamos Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Izquierda Izquierda? ¿Dónde? Está acá, boludo Vamos, arriba Derecha ¿Dónde va, Lu? En las casas, en las casas, dale Sube, sube, sube A las casas Lo baje Son dos O sea, son tres Que diga ¿Lo vean ahí, tirado? Derecha, chicos Derecha, corriendo Vuelve, chabón Le pegué una, le pegué una, chicos En el frente tuyo En el árbol, acá 15 mío No, está muerto Vente abajo todavía Necesito un accidente Sí, lo del auto Carga Si es posible Acá hay un car Acá hay un carga Agarratelo, Gaby Me están peleando por el hidro, acá abajo Ok ¿Dónde mataste al otro chabón, Lu? De los chabón que mató a Lu Están acá abajo, en las casas de nene Voy a adelantarlo Atrás del drop hay uno, creo Lo escucho Lo va a reír el amigo este, mirá Son tres Son dos más, eh Dejadlo acá arriba No disparen Tienen cajón Muertos Más gente ¿Dónde? Yo no los veo, boludo ¿Dónde disparan? Auto 75 arriba Ah, lo vi, boludo Renault Lo tiré Lo tiré Voy a adelantar, eh Lo tiré 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 el chabón ¿Murió de una? No No, no Pero no son tan amigos Estoy yendo con boca, bueno, un poquito lejos pero estoy yendo ¿Lo ves ahí por izquierda? Tiene cajón a 3, me voy a pedir la cabeza ¡Viene otro auto! Escucho Acá, ese Cobra, boludo Es amigo Viene ahí, papá Tenemos autos Dos Con un carro toca igual ¿Qué tiene de arma el otro? No vi Tiro todo a la mierda Chalditos no tengo, po Chico, acá hay un montón de balas del 5 Sí, un montón de balas del 5 Oh, acá ya morí una vez, vato Sí, sí, sí Está el clip y todo, me acuerdo Acá está, está Tengo calcular Let's go La estamos rompiendo, ¿no? No No, la bufié ya Me pasé que sí No, ¿tienen gente ahí delante, en serio? No No Aquí va a haber gente Igual ya estamos en cada zona, así que podemos bajarnos ¡Gente al frente! ¡Dispalá, Six! ¡No! 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 Está tocadísimo el detrás de acá, neto Ya lo maté Ah, ok Llegué a pisar uno No, boludo Me arregué mucho a pisarlo, chicos, pero lo tenía que hacer ¿Lo ves? No Ahí los veo Eh, dos treinta, chicos Están como para atrás de una montaña Sí, yo los veo Están lejos Eh, yo tengo posición acá de amarillo ¿Voy? De atrás 120 130, sí, por ahí Adelanto Adelante Adelante Hacia 165 Que tenemos una loma ¡Lo veo! ¡Upa! 125, son tres Atrás del árbol Subo a la loma Y... Cubramos acá nosotros No, no Qué mentira Quiero que le pegue, boludo Qué mentira Qué mentira Qué mentira ¡Ah, acá, acá! ¡Están acercando! Es uno ahí, en la casita Son dos, son dos Me juro Creo que una No, se verá nada, ojo Está atrás En 155 No lo puedo ver Lo van a curar, eh Qué onda Que se me bajan los FPS Cuando... Ojo, sub Está ahí, eh Sí, sí, sé que está acá Pero no lo veo, boludo ¿Dónde está el que le estáis disparándolo? ¿Dónde está el que le estáis disparándolo? Me ha quedado, me ha quedado Me ha quedado Me ha quedado Estaba acostado... Son dos, boludo ¡Toma! ¡Toma! Le pegué, eh Sí, sí, sí Pero gente, atrás de la espalda se dolió muy lejos por el drop Son dos ¿Lo mataste? Sí O uno, que otro Ah, ya lo veo ¿Abajo? Teníamos uno acá abajo, Lu ¿Dónde, gato? Lo veo, boludo Acá, 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 acá En el galpón, venía para acá Ya está cerrando esto Chicos Uh, se fue un lejos los otros Tenemos... Estamos peleando con uno acá No, afronte mío Uh, mirá como me cagó el forro La verdad que me encubro de aquello Lo vi, Lu Te lo juro que lo vi Hay gente dentro Sí, pero ahí son dos Son dos Tienen tres Tienen que agarrar casco el amigo este ¡Vamos! 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 Vienen gente presente en la venta ¡Vamos! ¿En qué momento tienen gente detrás ustedes? Lo de la costa Uno no tiene casco Dos Tienen que agarrar la posición Vamos, vamos, vamos Subo Subo No, pará Tenemos que bloquear Estamos fuera de zona Un grado Nos guardo Luego tenemos que agarrar posición Antes que... Acá estamos bien Acá abajo Yo entraría, mejor No Baja, baja, baja Baja, baja... Va a venir gente por 125 Lu, arriba de la colina Me están disparando Si, si lo sé Esta para hay que bajar No se escucho boludo, pero... Acá lo veo, en la colina Está parado arriba de la colina Lo bajé Bueno Voy a revisar acá boludo, porque acá tiene que haber gente Si, yo vi uno acá va Lu, acuérdate Tranquilo, tranquilo, cúbrese Voy a ir con la zona, voy a estar arriba yo Tiene que haber gente acá boludo Pará, quedan... No, no, queda el equipo del fondo Paren, paren, paren No se lo veo, está el equipo de allá, queda nomás No, ni la punta Queda el equipo de allá, quedan dos Si, el que bajé en la colina Lo revivieron, ahí va bajando Viene bajando, viene bajando Ya la di Si Chico, ¿Los otros dos? No se Estaba un poco de fuera del combate No, menos, menos Acá... Ah, no, sub... Adelante Ahí viene Baje Baje uno Y el otro a la derecha Y ahí Wow Tiene ahí guachos